Hola, soy David Moret y en el vídeo de hoy os voy a hablar de esta carrocería para MiniZ. Es una carrocería escala 1.28 para MiniZ, en este caso configuración RM 94mm, originalmente viene así, pensada para MR02. Evidentemente la podéis utilizar en un chasis MR015 poniéndolo un poco de más offset en las ruedas delanteras, en las llantas, y también la podéis usar en un MR01, pues también poniéndole más offset. Sabéis que estos dos chasis, el 15 y el 1, son más estrechos en la parte delantera. Si la usáis en un MR02 podéis usar las llantas que os vienen con la maqueta. Si la usáis en un MR01 o un MR015 también, pero tenéis que tener en cuenta este offset un poco más ancho en la rueda delantera. Os lo voy a girar para que lo veáis de distintos ángulos porque el acabado es espectacular. Decoración Red Bull y barniz, la verdad es que de las más bonitas que ha fabricado Kiosho. También os quiero explicar que este coche lo podéis montar en un AWD, en un chasis 4x4. Por medidas, no tenéis problema. El único handicap que podéis encontrar a lo que podéis montarlo en un 4x4 es que no podéis utilizar las llantas originales de la maqueta. Tenéis que usar las llantas especiales para 4x4. Para acabar, os explicaría que es una carrocería bastante bien equilibrada, no tiene un peso muy elevado. Por lo tanto, es muy buena para jugar, es muy bonita, pero también es muy apta para competir. Es una carrocería que recuerda muchísimo a los que la utilizan a la famosa Mercedes-Celeca antiguo, por medidas y por reparto de pesos. Nada más, una opción muy recomendable para usar en nuestros minisetas. Espero que os guste. Hasta la próxima.